Hay un anielo que solo tú puedes llenar Una tormenta que solo tú puedes calmar Sediento estoy Señor por conocerte más Y beber del río que fluye ante ti Quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte más profundamente Oh Señor más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar con el más profundo amor Cada mañana Señor te buscaré Y por tu Espíritu tu gracia encontraré En ti he encontrado esperanza eterna En tu presencia por siempre estaré Quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte Más profundamente oh Señor Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar con el más profundo amor Paul Jackson Jr. Quiero amarte con el más profundo amor Quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte más profundamente oh Señor Más de lo que antes te amé Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar con el más profundo amor Oh sí, hoy te quiero amar con el más profundo amor Quiero amarte con el más profundo amor Oh sí, hoy te quiero amar con el más profundo amor Oh sí, hoy te quiero amar con el más profundo amor